Eduardo Santamarina, sorprende a todo un elenco de actores. Sí estamos, sí estamos. ¿En serio? Es un hecho, que lo juro, que lo estoy detallando. Es un hecho, estamos todos embuscando a Frida. ¿Cómo se está? Estamos de llorar. Sí, es un hecho, vale, es un hecho. ¿Todos? Con estas palabras, nuestro compadre Lalo les dejó saber a los actores como Arad Betke, Alejandra Barros y Fabiola Guajardo, que son parte de la nueva serie de Telemundo, Buscando a Frida, que veremos muy pronto en pantalla. ¡Enhorabuena! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.